Muy buenas, ¿cómo va gente? Estamos continuando en Fishing Planet, estamos en el lago Emerald. Estoy tras la casa del Destructor de Lucios, el monstruo del lago Emerald. Ya tuve tres batallas con él, se me escapó, porque vine con una caña telescópica del 4, 4 y medio. Y la verdad que me arrastra bastante y no sé si es un bug o algo con la nueva entalización que el kayak se me tumbaba y aprovechaba cuando se aflojaba el sedal y se me escapaba. Ahora le vamos a poner el Frank en cebo y vamos a ir por el... a ver si lo podemos traer. Ahora vamos a adelantar el tiempo. Ahí está. Vamos a la noche, 21 horas. Vamos a alquilar el kayak. Ahora primero ponemos el Frank en cebo, ahí está. Me quedan solamente dos intentos. Me quedan solamente dos intentos. Ahora le vengo con una caña más potente, esperemos de traerla ahora. Es bastante hijo de puta la hora de picar, eh. Acá el tema es que hay que apagar la linterna, hay que desanclar y tirarle más o menos donde le gusta. Yo las veces que lo saqué, lo saqué de ahí. Ah, me quedo mal. Ahí quedo mal. Ah, y está muy, está muy, está muy, está muy profundo también. A ver, pongamos unos 60 centímetros. Por eso, por eso le tocó fondo ahí. A ver si tira. Tiene que ser más pegado. Entonces, también ahí en el huequito que tiene, hay que tratar de meterla. En el huequito que tienen ahí las plantas. Aquí le corto otra vez. Ahora vamos a tratar de ir un poquito más. Ahí, más o menos. Ahí, ahí, probemos ahí. ¿Tiro? Generalmente suele tirar un par de veces o tres. Y después viene y tira de una. O sea, suele venir a picotear primero. Ahí va la segunda. Si tengo suerte, a la siguiente se la lleva. ¡Tiro! 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 ¡Uh! ¿Vieron lo que pasa? ¿Vieron lo que pasa? Creo que dejé anclado. Por eso... ¡Oh! 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 Que se me hace lo mismo de siempre. No seas cabrón. 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 Opa, que no. Esta bug. Vean que esta bug. Con la última actualización... No, 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 que se me va, que se me va, que se me va. Quedó bug la pesca con kayak con la última actualización. Cuesta mucho más pescar Efectivamente uno tiene que andar mirando para arriba Para que no se escape Para que no se vuelque el tema del Calle Ahí va, ahí va Se vuelve loco, que se vuelve loco Está muy bug, está muy bug Pero vamos que le vamos cortando Vamos que le vamos cortando Ahí se volvió el hijo de mil puta Es que uno así no puede, no puede pescarlo Así es imposible pescarlo Justo a mí me viene a tocar el bug Vamos, vamos, vamos Vamos Vení acá hijo puta Ven acá hijo puta Abre Dale 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 Falta poquito Vamos Ahí está Ahí está Costó un huevo pero lo trajimos El monstruo Muy bien Destructor de lucios Ya es nuestro 10 kilos 682 gramos 2100 de recompensa Bien papu 87 casi 90 centímetros de largo Vení con papi Muy bien Ahí está Misión cumplida Vamos a ver